Oris, volvimos, pudimos arreglar los joysticks, ahora sí, estuvimos un montón de tiempo porque no sé, se había roto algo, hubo un error en la Matrix, se rompió todo y la computadora nos dejó de agarrar los joysticks, pero ya volvimos, ya estamos de vuelta, ahora sí podemos jugar, quiero ir a un corso y ahora sí Vamos con video, ¿puedes escribir? Sí, vos sos el, sí, perfecto La silla esta es de mala calidad Ahí está Bueno, ahora yo soy el rosa Sí Va Pará, voy a hacer una cosa, voy a poner esto, venga Antes podré agarrar el rosa y llorar el rosa Ya estábamos al revés Ah, claro, bueno Y ahora te voy a ganar ¿Vos al revés? Sí, yo digo Mírame, mira, mira, mira ella por aquí Y no hacía nada, no hacía absolutamente nada Yo tendría que ser alguien Verdad, tengo que montar la música Ahí está, perfecto, perfecto Y un neld Uy, no Qué boluda Yo que te estaba picanteando como una tarada Decime que al menos te voy a poder llegar a ganar una ronda Antes de que tú se quede sin batería No me pegues Porque si me pegás me voy a sacar uno de los ositos Uno de los míos Mamá, me está pegando ¿Y eso? ¿Y esa mentira? ¿Qué fue esa mentira? Te voy a robar tu mentira Tus estrellas van a ser mías ¿Van a ser mías? Una Una es mía Esa es mía, che Ah, me quedé Viste que usted reía de mí Viste lo que te pasó Tiene que tener un piquecito ahí, perfecto Vamos con toda la fuerza No funciona No funciona No funciona No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No me pegás ¿Qué? Me sacaste un turno Me sacaste un turno Estoy... Mirá Quiero ver F***ing pez Está fucking enojado Estoy durmiendo A mí es mía Pero ahora yo tengo tres estrellas Los dos ¿Vos decís? Yo he ido ¿Están segura? Sí No, no Te dije que estaba segura Estoy muy segura Y así parece A vivir Estoy soñando con caramelitos y cosas que otros Voy a... Voy a editar No te robes mis estrellas No, son mis estrellas Son mías ahora Esto no se va a quedar así Esto... No, no vuelvas ¿Por qué? Tenés que agarrar ese bichito Así se termina esta tortura Ay, están durmiendo A mí mía Yo lo que voy a hacer es una jugada maestra En la que voy a saltar Y voy a... Hacerlo de una manera En la que voy a caer justo ahí Si me hace bichito No, pensé que volvía Me había olvidado de que no volvía No vuelve No vuelve Perdón Perdón a mí misma A mí misma A mí misma Ah, está durmiendo Y ahora no lo puedo Así Ahora tengo que Tengo que dar toda la vuelta A ver que va a sentir que más suave y leve Mínimo hacia delante Y si hago así Y... Y pará Arriesgado, pero posible Hago así Y puede pasar Puede pasar Me giran un poquito Y voy a dar toda la potencia Bueno Bueno Bueno, bueno Bueno No Ah, te puedo robar esa estrella No 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 Si en vez de robar las estrellas Trabajamos en equipo Si esto se termina Este nivel No sabes cómo llegar a la bichita La bichita Igual yo te voy a Yo voy a dejar de trabajar en equipo Por ahora Y te voy a robar No Eh, pará Voy a ver si puedo picar Puedo picar ahí No Puedo picar allá Mmm No sé si es Bueno Solo hay una forma de saber Au Se pique Me dolió un poquito Robar nuestra estrella No Lo que yo pensaba Era como subir La escalera A ver si todavía más No lo tengo A ver si estaría viendo ¿Verdad lo puedes tratar de eso? A ver 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 Ahí esta Ahí va, ahí va Si Si, nooo La puta madre Estaba como, ahora vas a ver lo que fue Te queda como un turno no mas O no? Te queda uno solo Te queda uno solo Te robo todas las estrellas y hago eso en uno Vas a warpear o te vas a caer de nivel Vas a warpear o te vas a caer de nivel Que queres botar? Me esta jodiendo Si, si Me esta jodiendo Si pasa eso me tenia que pegar Que pasa si reboto acá y nombro? Si No, soy la peor Soy muy la peor Bueno igual estas durmiendo Tengo una oportunidad mas Tengo una oportunidad mas Es esa cucaracha voladora que me llevo Para, para Y voy a, voy a jugar a lo seguro Te voy a robar los estrellas A ver si ganas Pero igual vas a... Esta ronda es solo de las dos A menos que... Tengo mucho miedo a pasarme porque iba a tener que... Ibas a warpear y ibas a caer como del otro lado De nuevo Me duele De nuevo Me uno De nuevo Mugen chil-chую Esa es Puente Se Todo vale en el Kirby's Dream Course y en el amor No, ¿por qué lo rosas y no le pegás? ¿Por qué? Ah, tenés la... Tenés el... Sí, tenés el Goku, iba a decir Sí, tenés el Goku Ay, quiero agarrarte ¿De qué yo? Tengo como una pelotita rebotona, pero no rebota Sí, creo que eso es Tengo una pelotita rebotona que no sirve para absolutamente nada porque no rebota Estás en la nena, igual, no sé si podés Tengo una pelotita rebotona que no sirve para absolutamente nada porque no rebota Para esto se podía, yo lo podía, para, para, no, ahí, no, porque yo sabía que, yo sé que hay alguna forma de, como de, no, de curvarlo, ahí está, ahí está, y ahí lo curvo, y No, me salió como el OG, creo que fue la, la rampa, la rampa de cabo, sí, 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 lo podés curvar igual, porque cuando te pongas en ese coso de ventilación vas a volar, yo me voy a reír en el bosque, ahí, ahí, eso me pasó por reírme, no, igual ahora te voy a robar esa estrella, No, voy a ir, por eso, es que voy a ser una buena persona, voy a ir por la de acá, voy a ir por ese de acá ¿Por qué no me sirven ni ser una buena persona? Vamos, estamos, estamos bien, estamos bien Mirá, tengo el Mary Poppins No Pero yo quiero muchas estrellas, no quiero una sola, dos Voy a tener cuatro Pero me vas a seguir me ganando, porque ganaste lo anterior ¿Por qué no te vas a cagar? Es tu culpa, porque vos me ganaste No 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 sé No sé, yo ya no puedo subir ahí al momento Pero yo lo puedo arreglar, vos me subestimas Vos subestimas mi manguez Vos subestimas mi manguez Lo podés hacer, podés girar con el otro ¿O no? ¿No? Sí, pero si yo lo había arreglado Pero si yo lo había arreglado Ah, puede que yo haya arreglado en este sitio Ay Eh, bueno Pero que pasa si yo Que pasa si Igual lo voy a quedar con la misma cantidad de estrellas, ¿no? Cuatro Y cuando vuelva Y lo emboque Pum, cinco o seis Vamos a probar con esto No No Pero es que suena inútil Encima ni siquiera la mo- Ah, ahí está ¿Viste? Bueno Bueno, 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 sí, salió, salió Era lo que tendría que ser un pechiquio Sí, pero yo te- Yo te quería ganar Yo te quería ganar por puntos Porque después Vos vas a tener más puntos que yo Y si vos tenés más perdido Perdé, entonces Entonces vas a tener que perder Hazlo por mí ¿Qué es ese bicho? Yo no quiero pensar mal, pero No Ah, soy yo, cierto Yo soy el celeste Creí que me estabas Creí que me estabas poniendo Cierta forma Nooo No Ya agarraste esa estrella Chica Venga Me llevas a robar esta estrella Y te voy a- Apuñenar Vas a ir a lo que menos te causa de riesgo En la vida real No Y ahora No Tenía que venir con mucho Tenía que venir con Tenía que venir con Con mucha carrera para No, 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 no. Uy no, uy no, uy no, uy no, ahí está. Sí, sí, sí. Tengo el que patina. Sí, no creo que te ayudara en todo el mundo. No, me iba a hacer patinar todo. A ver. Ahora, te voy a poner el que... Este? Ah, fuck. Siempre me equivoco de botín. Porque no es lo mismo que en el de la... Ay, pensé que me iba a atajar la cinta verde. No me atajó la cinta verde. Quedaste en una... Ahí está. Habías quedado en una situación medio de mierda. Creo que estoy durmiendo. Uy, estoy durmiendo. Lo del... Que te voy a puñalar si me robás una estrella. Se sigue aplicando hasta que termine la partida. Ah, qué te voy a hacer. No me atajó. Estoy durmiendo. No me atajó la cinta verde. No me atajó. No me atajó. No me ataja. No me atajó. No me atajó. Y no es una... No me atajó. No me atajó. No me atajó. Ah, podes invocar todavía desde ahí. O no. Pero tiene que ser un tiro perro. No, le pipiaste por medio milímetro. Uy, me puse muy bien. No, 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 no. Eso me lleva hasta abajo. Uff. Me asusté. Tuve miedo por eso. Bueno, tengo un punto más ahora. Bien. Y vamos casi empatados. Para seguir. ¿Y esto? ¿Y esto? Para, para. Puedes ver con la flechita. O con cuadrado o algo así. No recuerdo. Cuadrado y la flechita. Me parece que puede ver. ¿Tengo uno? Ok. Oye. Oi. Oye, oye, oye. Oye, oye. pero como medio como que no se puede de hecho en mi cabeza lo estaba viendo como que caía justo en el pero yo creo que eso es porque yo siempre quiero yo necesito ¿qué fue si te paraste muy a todos dos veces? ¿estoy durmiendo? ¡ah! estoy durmiendo ¡ah! porque me caí, ¡claro! tienes razón me arrestas bastante cuando te caes para, para ¿no? no está brote, brote ¡ah! ahí va está durmiendo, así que... ¿no estabas durmiendo? ¡ah! pero vos estabas durmiendo y yo estaba durmiendo y... se encontró brote yo había declarado esto completamente injusto y me hubiera durmiendo pero ya agarraste todo, ¿por qué se supone que tengo que ser yo? robarte todo yo voy a robar todo sí ya no no Pero es solo una Trataba de hacerme la meta cerca Porque no tengo mucha habilidad para esto Venga, espera Donde? Donde? Ah, no, no, no te vayas No, no, ay Pensé que No, 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 no Pensé que se iba para la Para los pinches Creo que no podes controlar, no? Eh, me parece que lo podes controlar Pero tenes que Tenes que hacerlo bien y yo no lo hacía así Ay, espera, no te pasa No, eso tengo que Cuidado, 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 no te pasa Cuidado, 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 no te pasa Cuidado, 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 no te pasa Un poquito más Ah, creo que esto El cortito Ahí ¿Qué te va a sacar? Nooooo Ay que no había cintadora ahí Tampoco? No, 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 no me ponía en pedo Podría haber tirado el tornado No lo hice, no me aviso No, 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 no... ¿Qué te va?, tampoco? Porque está ahí Ah, está así Parece que está en pedo Me parece que está en pedo Me parece que está en pedo Especial Especial no por qué me llamo no 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 No, vos querés que yo me mande, ¿no? Yo lo había arreglado, te juro que lo había arreglado a eso De que no podías usar la flechita de leche Claro Me parece que es que estoy lamiendo, ¿no? Igual, no sé si lo puedo hacer porque estás en el medio Estás en el medio, me estás bloqueando el paso Porque yo te voy a... Bye Y ahora lo vas a poder invocar No, sí, tenés respetado con un poco Bueno, para el próximo trip Si es que sobrevivimos a ver Uy, me parece que te fuiste muy a la mierda No, no Te dije, te dije Te fuiste muy a la mierda No, me tiraste para el otro lado No, yo no quiero, no quiero la rampa Ay, estás durmiendo Estás durmiendo Esto quiere decir Que no Soy la campeona de Quiero Quirín No, la puta madre Si bien vi que hiciste el mundo en una barrita Dije No, ya está acá No, ya está acá Ahora sí, tienen que ser el tiempo justo ahora No sé Sí Listo No, y ahora me estás ganando por Tres puntos No sé sumar Sí sé sumar Es que estoy ebria Tres puntos Maldita ebria Maldita ebria Aquel es el Mary Poppins, ¿no? Es Es Tornadito No, me fui a la mierda Bueno, pero igual tengo el tornado No, me fui a la mierda Como lo he hecho No, me calories No, no Es ¡Era buena! ¿Por qué se ha hecho tipo así arriba de cosas que después se le va a aparecer? ¡Va ahí! Eso te pasa por... ...me te desarrayas. Voy a... voy a hacer el rebotito. Voy a hacer el rebotito allá. Y... ¡Vamos a ver cómo sale esto! ¡Tao! ¡Sale mal! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El monito! ¡No! ¡El tornado no sirve para nada! Pero es que está como relativamente cerca de la cosa de golpear. Porque está muy... ...muy controlable. Los que más sirven son el de... ...el de los pinches. Y el de las piedritas. ¡No! ¡Estoy durmiendo! ¡Rebote! ¡Rebote! Yo como una pelotuda te digo cómo me tenés que ganar. ¡No! ¡Y tenés el de pinches! Ahora si te toco me van a sacar una vida. Voy a agarrar esta moneta. ¿Estás tuya? No, no lo toques, no lo toques. Sí, la pendiente es. Pero yo necesito un punto más que vos. No me robes. No me robes. Uy, si la hacías iba a ser muy buena y yo me iba a tener que retirar del único que quiero ir para siempre. ¡Aaah, no! ¡Ay, sí! ¡Se caía en este guapo! ¡Uy! ¡Sí! Esto es muy bueno para mí. ¡Uy! 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 Me fui a la mierda. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me llevé más lejos! ¡Me llevé más lejos! ¡No me llevé más lejos! ¡No! ¡No me vas a ganar! ¡No me vas a ganar! ¿Ya te pasaste? Bueno, vamos de nuevo. ¡Vamos de nuevo! Vamos a... ¡Ya! ¡Esto tiene que andar! ¡Esto tiene que andar! ¡Tiene que andar! Tiene que funcionar. ¡Sí! ¡Preciión! 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 ¡Agilidad! ¡Bestellada! Si pensaste que era mala perdedora Es porque no me viste como ganadora Gracias, es mío Si seguías rodando me ibas a robar esa estrella Si llegabas Si llegabas, creo ¿Este soy yo o este es mucho más difícil que el Kirby común? Creo que sí Es más jodido Porque los niveles son un poco más concretos en cuanto al... El layout Eso Ah, salí volando Creo que te va a servir mucho el corto fin Pero el tema es que cuando agarrás otro bichito el corto fin se va a la mierda ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Aclarando el panorama Hay pingüinos en la cama ¡Vaya! 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 ¡Acha! ¡Vaya! 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 No, esto no se da... Noooo! ¡Qué porquería Pune a Cadre usado el rebotino ¡Gracias por ver el video! 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 A este paso no me va a quedar otra que tocan balunitas da el... solcito para que sea de noche y que me quede... ¡Tenés este poder que no sirve para nada! No, pero por qué al lado Y no, no, arriba Claro, y aparte está en 3D pero no está tan en 3D como para que vos te des cuenta de justo dónde está Ahora no me toques, no me toques No me toques, no me toques No, no, no iba a derrar eso Me iba a decir para allá y me iba a levantar el coso y me iba a decir para mí No sé lo que está, yo me voy a romper en el soncito No, no, no puede ser, no puede ser Estoy muy decepcionada con mi desempeño No estoy enojada, estoy decepcionada Es cuando tus padres te dicen no estoy enojado Estoy decepcionada Y te duele más que si te dijeran estoy enojado Voy a hacer exactamente lo mismo Y sí, todas tus estrellas son mías Y el botón ya no sirve más No sé, a qué hora está No sé, a qué hora está No sé, a qué hora está ¿Qué se siente hacer todo bien y aún así perder? No te suicides No te suicides Ey, ¿cómo? Esperá, voy a hacer un tiro largo No voy a ir hasta allá No, 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 no Si, 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 sí, si, 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 si No, 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 no Bueno, pero que denle una buena posición Y aún así te voy a ganar Ay, va a mentir y y era buenísima no no puede ser bueno bueno todavía siempre y ¿Qué? Ah, pensé que la ibas a hacer, pensé que ibas a hacer un tiro limpio, digo, como cuando tiras la pelota del aro y no toca la red. ¿Vamos a tirarla con un poquito de comida? No, saquen, saquen su mano y dicen, sáquese. Fuera, R se tiro, R se tiro por mí, por las dos personas que nos están viendo y por el resto del país, gracias. Estas sillas, yo siento que me voy a reclinar un día y me voy a ir para atrás y voy a terminar en coma. Por qué se tiene que ir con mi matriz? No, saquese. Porque me estoy moviendo para todos lados y estoy haciendo como, trrrr, trrrr, trrrr. Como quiero morir. Las sillas son todos. No, el agua no Está mal Kirby, no te ahogues Kirby, pensé en mí, yo tengo que ganar un juego De ello depende mi salud mental Y a Pew Y te robé una vida Y tu poder Y te robé una vida 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 Estás de tranca Bueno, es como los otros que tenías que Saber subir y bajar Combo yo quiero No, 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 no No, no, no No Te doy todos mis bichitos Te doy mi poder No, no te doy mi poder Me voy a hacer el gol No, si te doy mi poder Te doy Una canción Tres Tres Quieres verme perder Bueno, vamos a volver a tocar Se ha restaurado el orden del universo Quiero que las dos personajes de mi camino son No toques No, no, no Estoy sin hogar Estoy sin hogar Está metiéndome con fuerza Más allá de su cuadro No, pero Bueno, patiné hasta acá No sabía que eso es congelado el agua No, no No, no No, no No, no No, no No En tu cara Si tocas ese solcito yo me voy a Yo voy a saltar del malecón a ver a mi A ver ¿No? ¿O qué es? No No, por favor No señor, no No, no ¿Qué estás haciendo? No, guarda No Sí, Bonnie Bonnie suele escuchar ¿Qué estás haciendo? Suele ser dirigido a ella Pero es que no Gracias Y no sirve Seguir ¿No sirve más? Todas las estrellas ¿No sirve más? ¿Yo no puedo? ¿No? ¿No puedo? Lo usé dos veces Lo usé dos veces No 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 Quiero No Quiero Por favor Igual quiero que ganaste Vuelve gané Una poquita Soy siete No, te estoy ganando por tanto No sé Más me empatadas Con esto Igual voy a seguir Fundando estrellitas Por acá Voy a hacerme la boluda Voy a dar toda la vuelta Muy bien Muy bien Voy a ir Voy a ir No Voy a ir Me sento Sí Muy bien Muy bien Muy bien Está muy hermoso Bebé ¿Qué ves? Te sigo ganando Por los puntos Ya no estoy Ya no ¿Eso es todo? Esto es todo Este es el final Este es el final Y con la gorda Atacándome el pelo Puedo decir Que soy La campeona De aquí Resetting Course Sí Mega wins Bueno Gracias a todos Los que nos acompañaron Por más que no Hayan estado muy activos En el chat Tengo En el contador Un pequeño win De este caso Ese es mío Ese soy yo Ruanem Esta vez Acá está el registro De que vamos 1 a 0 Y bueno Para la próxima vez Haremos otro Otro de estos cursos Y Nada Ojalá que nos acompañen Y lo vamos a hacer Más temprano Y con menos dificultades técnicas Y con los joysticks Cargados Desde el principio Así que Nada Bueno Gracias por acompañarnos Y nos vemos La próxima Gracias por ver el video